Gracias, así es como ustedes acaban de adelantar efectivamente. Como se había programado en todo Haití, la Iglesia Católica realizó su protesta de paro laboral de todas las universidades y escuelas pertenecientes a la Iglesia Católica. Además, las emisoras de radio y las réplicas de sonido de las campanas que se escucharon en todas las iglesias, desde Puerto Príncipe hasta Juanamende con la frontera de República Dominicana, en protesta por los actos de secuestro de 10 personas, incluidas 7 religiosas, 5 haitianas y 2 francesas. Para frenar esos desórdenes que hay en Puerto Príncipe, especialmente. Queremos externar públicamente nuestra preocupación, donde una de 12 personas, incluyendo 7 religiosas, monjas en este caso, fueron secuestradas. Esto realmente debe ser cazado por la comunidad nacional e internacional. Ante esta situación que se vive en el vecino país de Haití cada día, las autoridades dominicanas mantienen las tropas destacadas en cada punto de la zona fronteriza por cualquier eventualidad que pueda suceder próximo a la frontera con República Dominicana. Mientras comerciantes en la zona fronteriza esperan que todo este proceso de inestabilidad que se vive en el vecino país de Haití no afecte a los mercados fronterizos en las ventas del día de mañana. Es toda la información que tengo desde el puente internacional entre Juana Méndez y Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios.